¡Oye, nariz de sandía! O me das tu dinero para el almuerzo, o te levanto el calzoncillo hasta tus orejas. Lo siento, valente. Hoy no tengo dinero para ti. ¿En serio? Lo usé para comprar esta increíble colección de bolas de papel de ese chico del 5D. ¡Tu cara se da como una bola de papel después de esto! ¡Sí! La vida no es un dibujo animado. Bullying es inaceptable. Bullying es agredir o humillar a otra persona. Insultar, divulgar humores, lastimar físicamente o intencionalmente ignorar a alguien también son formas de bullying. Bullying afecta al agresor, así como a los otros involucrados. ¡Basta de bullying! ¡No te quedes callado! Entra a bastadebullying.com para aprender más. Una iniciativa de Movimiento Cartoon. ¡Bella, mujer! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video